Mi nombre es Eduardo Eneke, fundador y CEO de Impulse, agencia especializada en resolver problemas comerciales específicos como incrementar los ingresos, la base de clientes, reducir el costo de adquisición y mejorar la retención de clientes actuales. Estoy realmente muy emocionado por hacer realidad este nuevo proyecto. En este podcast vamos a conversar con líderes de equipos de marketing y ventas y servicio al cliente, de compañías que están creciendo sostenidamente sobre estrategias digitales para ayudarlos a ustedes a desbloquear su crecimiento. Así que prepárate porque en este podcast vamos a tener consejos, herramientas y estoy seguro que todo esto te va a ayudar de alguna manera a crear y habilitar una estrategia de crecimiento para tu negocio. Hoy tengo como primer invitado a Camilo Clavijo. Camilo es director de ventas de Latinoamérica de HubSpot. Camilo, muchas gracias por unirte a este primer episodio. Hola Eduardo y hola a todos los que están participando hoy en día de esta oportunidad de dar a conocer y compartir un poco más a nivel comunicativo del mundo de marketing. Esperemos que deje la vara alta o que la deje baja para los que vengan, incluso mejores. Vamos a ver cómo nos sale, pero muy emocionado también de estar acá. Gracias por la invitación. Gracias, gracias Camilo. Bueno, junto con Camilo vamos a desarrollar un tema que nos han venido pidiendo mucho y ha tomado realmente mucho interés hoy en día por la coyuntura actual, ¿no? Y es cómo una solución de CRM online acelera la digitalización e impulsa el crecimiento. Pero antes, quiero contarles que hemos reservado los últimos 20 minutos de este podcast en vivo para resolver todas sus preguntas. Así que pueden irlas formulando a través del botón preguntas y respuestas que tienen ahí en su monitor y las pueden ir formulando conforme Camilo y yo vamos desarrollando este tema. Y en los últimos 20 minutos las vamos a desarrollar. Preguntas relacionadas con el contenido, ¿no Eduardo? Acá no vamos a hablar de cómo solucionar el COVID ni otras cosas que se salen. Vamos a hablar un poco de marketing. El botón, como sale en mi pantalla, sale como una Q, una I y una A. No sale como respuestas para que ese es el donde deben hacer clic. No es el de chat, es el de Q y A. Y ahí con gusto al final vamos a tomarlas. Excelente. Bien, ahora sí entonces nos vamos a meter en el tema. Y Camilo, hoy en día sabemos que una empresa no existe sin clientes y todas las empresas tienen a alguien haciendo de ventas o un equipo de ventas especializado en conseguir estos clientes. Pero no todas estas equipan a su equipo, equipan a sus vendedores con tecnología que les permita vender más rápido, vender mejor. Esta herramienta generalmente se conoce como un CRM. Entonces yo quería empezar preguntándote para entrar todos en contexto, ¿no? ¿Qué entiendes tú por concepto moderno de CRM? ¿Y qué puede hacer un CRM para los equipos de ventas? Perfecto. Obviamente la definición que todo el mundo da es siempre pasar al inglés y decir esto es un Customer Relationship Management. Es una herramienta que les permite a ustedes consolidar en un solo lugar una base de datos de todos sus prospectos o clientes existentes. Así de sencillo. Eso quiero simplificarlo un poco más porque a veces apenas nos nombran CRM ya, wow, nos sentimos deslumbrados o creemos que es algo que no lo vamos a poder adoptar. Y la verdad que hoy en día es una herramienta de tecnología que está al alcance de todos. ¿Cómo lo vemos nosotros? Esto es una forma de ayudar a generar un proceso de ventas consolidado, sólido y eficiente. Y hemos visto dos dinámicas acá definitivamente en Latinoamérica. Se ve el CRM como un proyecto único donde hay compañías que se embarcan uno, dos años y probablemente invierten decenas de miles de dólares, si no millones, en hacer cambios de este estilo. Y al final no logran, digamos, el objetivo inicial, pero dan ese primer paso. Y el segundo caso que vemos es el bloquearnos completamente. La verdad, mira, mi vendedor trabaja con un cuaderno, con un Excel, con un documento de Google en la nube y esa es su base de datos. Ahí es como él funciona. Por favor, no se lo toques, no lo mires. Porque es que es mi vendedor estrella y no le puedo, no puedo, no puedo, no puedo dejar que se moleste conmigo porque ahí se pierde como, como esa cartera de clientes. Y la verdad creemos que no es ni la una ni la otra. Creemos que una solución CRM es un apoyo al negocio, que debemos implementar estrategias para ventas. Las ventas ha pasado de ser un arte anteriormente a convertirse en una ciencia, donde se puede usar data, donde se puede predecir, donde se puede mejorar. Y también nosotros como HubSpot rompemos la barrera de que esto es inalcanzable y que es un proyecto de meses, años, con muchos ceros detrás. Eso lo queremos cambiar. De hecho, nuestro CRM es gratuito, pero bueno, hoy no vamos a vender, vamos a hablar del concepto de CRM. Perfecto. Y justamente cuando uno piensa en adaptar a un CRM, en adoptar un CRM para su empresa, generalmente empiezas pensando que es un proyecto de muy largo plazo, ¿no? Y existe este mito en la empresa de que implementar un CRM es complejo, es costoso y demanda mucho tiempo y esfuerzo. Y también otra cosa que generalmente pasa en el mundo de los negocios es, ¿debo adquirir una solución de CRM, digamos, una solución que ya se está vendiendo en la nube? ¿O debo meterme a desarrollar mi propio CRM porque creo que ningún CRM va a encajar con mi negocio? ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, wow, esa pregunta para hablar unas tres horas, pero voy a empezar por la parte del final. Construir nuestro propio CRM es algo que nos encontramos muy a menudo, que creemos, pasa muchísimo en Latinoamérica, lo hemos comprobado. En Perú pasa muchísimo, en Colombia nos pasa, donde vamos a clientes y dices, no, yo ya creé en mi propio CRM. Y puede que sí cumpla esas necesidades, puede que sí esté hecho un traje a la medida. El problema es que el negocio de la mayoría de compañías no es crearse CRM, es atender un servicio, un producto. Entonces estamos dedicando recursos que inicialmente podemos poner en atender a nuestros clientes, en servir mejor a nuestros clientes, en desarrollar algo que ya existe. Y esta ha sido una pelea, es como pensar hoy en día que yo voy a poder hacer un mejor trabajo creando una herramienta de correo electrónico que un Google o que un Microsoft. Y esos son ejemplos obvios. Entonces, en ese ejemplo, nadie piensa eso. Hoy en día una compañía que quiera crear su propio correo, la gente le va a decir, no, estás completamente loco, usa Google, usa Microsoft, ya existe, no te compliques la vida. CRM está yendo hacia allá, está yendo hacia un concepto en el cual la gente dice, la verdad no tiene sentido. Y hoy las herramientas son muy flexibles y nos permiten adaptarnos a la realidad de cada empresa. Por más único que sea tu proceso, por más extraño que sea, la verdad hoy hay mucha flexibilidad, la tecnología ha avanzado bastante y nos permite tener la posibilidad de cualquier estrategia de ventas, de marketing o de servicio al cliente, llevarla a un modelo de CRM tranquilamente y quitar un poco la complejidad, que era la segunda parte de tu pregunta. Esa complejidad que había antes también era un poco porque la tecnología era muy costosa. Antes hablábamos de comprar un servidor y teníamos que adaptar un lugar especial y solo había un ingeniero pues en todo el país que sabía cómo configurarlo y cobraba, por supuesto, un ojo de la cara por eso. Pero realmente ya la tecnología avanzó y hoy en día hay una cantidad de opciones que son viables para hacer esto. También hay que tener cuidado en qué llamamos CRM, porque es que ahí queremos ser muy claros que el concepto de CRM es algo para largo plazo. Entonces cuando uno invierte en este tipo de herramientas, uno no está pensando en dos, tres meses. Uno está pensando en tres, cinco, diez años para crear esos procesos, para crear esas mejores prácticas. Entonces es bueno casarse con alguien que tenga ese músculo, que vaya a sobrevivir cuatro o cinco años, que ya tenga una solución desarrollada. Porque es que el tema es que el CRM va a ser una parte, va a ser el corazón de la compañía, pero tenemos que conectarnos con el cerebro. El cerebro se va a llamar ERP o el sistema contable que usemos. Y si no tenemos herramientas que ya tengan experiencia, que sean abiertas, que sean flexibles, pues al final el corazón no funciona sin el cerebro. Entonces a eso es importante conectar esos puntos y que lo que sea que escojamos, sepamos que tiene ya un músculo a nivel tecnológico, a nivel financiero, y es una herramienta abierta y fácil de integrar. Tal cual, ¿no? Y además creo que en el mundo en que nos movemos hoy día, y donde nuestro consumidor se mueve incluso a mucha más velocidad que antes, pensar en adquirir un CRM o desarrollarlo por tu cuenta, te va a tomar tanto tiempo que cuando logres salir con el CRM, tu usuario seguro estará demandando otras cosas. Sí, nosotros hemos visto muy de cerca la realidad del mercado latinoamericano, y es, unos pensábamos en ciclos de tres años. Bueno, eso, hace 30 años hablábamos de ciclos de 10 años. Hoy ya estamos, o estábamos todavía en estas empresas adoptando, en nuestras empresas, ciclos de tres años. Pero si miramos ya, yo viví un tiempo en Estados Unidos, ya el ciclo pasó a ser un año en esos países. En donde un año ya no te da el tiempo de planificar, implementar algo de seis meses. Cuando ya lo implementaste, te quedaste atrás. Ahí estoy completamente de acuerdo con tu visión, Eduardo. Y es un poco... Sí, dale. No, y además, hoy en día un CRM no solamente tiene que servir para ingresar información del lado de los vendedores, sino que además tiene que estar conectado con todos los puntos de contacto del cliente. Y los puntos de contacto de los clientes cada día vienen siendo más. No, lo que dices es bellísimo. Y algo que la verdad siempre vemos es, el CRM normalmente lo analizan los gerentes de línea, las personas que toman decisiones, la plana ejecutiva, los miembros de la junta directiva. Y ellos lo ven desde su punto de vista. ¿Ellos qué quieren ver? Ellos quieren ver, obviamente, reportes de lo que está pasando, de la actividad. Y la verdad que el CRM debería ser analizado al contrario, desde el punto de vista del vendedor. ¿Cómo le facilitamos la vida al vendedor? ¿Cómo le ahorramos tiempo? Y el vendedor no tiene tiempo para hacer reportes. El vendedor lo que necesita es que cuando el de clic, esté el teléfono, esté el correo, esté la historia de lo que ha hecho esa persona desde nuestro sitio web, desde que llenó un formulario, desde que contactó un chatbot. Si tiene algún ticket abierto, puede ser que es un cliente y esté buscando comprar algo y de ahí mismo atenderlo. Entonces, esa realidad es completamente diferente a la forma en la que evaluábamos antes un CRM. Ah, tienes estos reportes, te integras con todo esto, perfecto. Al final íbamos, lo implementábamos, decían, pero ¿por qué el vendedor no le gusta? Y cuando le preguntábamos al vendedor, decía, porque mira, antes yo hacía dos pasos en esta hojita de Excel y ahí tenía mis comisiones por decir algo y ahora para hacer ese proceso, me toma 15 pasos. Entonces, estoy invirtiendo 10 horas más a la semana en temas operacionales solo para que alguien esté contento viendo un reporte. Y ahí hay que dar la vuelta y hay que pensarlo desde el mundo del vendedor, no desde el punto de vista del directivo. Tal cual. Yo agregaría también desde la visión del usuario también, ¿no? Porque creo que un CRM nos debe facilitar, como lo mencionaste al inicio, personalizar la experiencia de esos clientes, el relacionamiento con esos clientes o potenciales clientes. Y por lo tanto, un CRM pienso que tiene que ser fácil de conectarse con diversos sistemas, tanto sistemas que tenga la misma compañía como todos los medios que usa el usuario para contactarse contigo, ¿no? Hoy hablamos de un CRM casi omnicanal porque tienes que conectarte con Facebook, tienes que conectarte con LinkedIn, tienes que conectarte con WhatsApp, tienes que conectarte con el correo y con todos estos medios en donde hoy en día se encuentra el cliente. Correcto. Y ahí uno de los temas que son claves es la entrada de los datos. Y eso es una tarea que normalmente le poníamos a ventas para decirle, vaya y por favor, cada vez que usted hable con alguien, me ingresa palabra por palabra lo que dice y ahí le estamos generando carga y no ayuda. Entonces, cuando hablas de integrarlo con el correo, por ejemplo, cada vez que la persona envía un correo, eso ya debería quedar almacenado en un CRM. Esa es la idea. El CRM hay que verlo como ese gran repositorio donde por todos los canales en que tengo forma de llegar a mis clientes, de todas las formas en que el cliente llega a mí, yo puedo consolidar esa información en una sola base de datos, que es lo que se llama hoy en día CRM. Y ahí quiero ser claro que el concepto anteriormente lo veía uno lejano, como, ah, no, tecnología se encarga del CRM y cualquier cambio había que ir a dar la vuelta con tecnología, pedirle permiso, pedirle el favor, pedirle ayuda, y tecnología siempre está ocupado. Entonces nos decía, no, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Entonces también es un tema de usabilidad, pero a nivel de que ya un usuario pueda hacer esos cambios, de que si yo digo, necesito una nueva propiedad, es decir, una nueva columna que diga teléfono, pero ahora que también quiero incluir, por ejemplo, teléfono celular. Antes eso era un proyecto de un mes, donde tecnología tenía que haber visto bueno. Hoy en día las herramientas es un proyecto de un par de clics, estamos hablando de segundos, ya no ni siquiera de meses. Tal cual, tal cual. Otro cambio que yo estoy notando es que el CRM, tú lo mencionaste hace un ratito, cuando uno piensa en adquirir un CRM en una compañía, generalmente se lo encargan al área de técnico. Sí. Y yo creo que el enfoque debería ser encargárselo al área comercial, que es finalmente el que va a usar el producto, el que va a interactuar con él, el que lo va a estar usando todos los días. Y además porque la tecnología, la tecnología lo va a ver desde su punto de vista de si, no sé, la seguridad, los datos, las características, se va a caer o no se va a caer el servicio. Pero el usuario lo va a ver desde el punto de vista de, oye, ¿me va a facilitar esto mi día a día? ¿Me va a ser fácil trabajar en el relacionamiento con mis prospectos? ¿O me va a dificultar y voy a tener más trabajo operativo del que hacía antes? Y ahí hay un punto interesante, hay que ver por qué ¿por qué hacemos un CRM? ¿Qué estamos buscando con un CRM? Nosotros hacemos un estudio que se llama el estado de inbound, el último lo hicimos en el 2018 a finales, todavía no lo hemos actualizado, es algo que estamos en proceso de hacer. Y ahí encontramos que la mayor prioridad del área de marketing es simplemente convertir contactos en oportunidades de venta, es decir, convertir un prospecto en un cliente. Y eso es algo que están buscando hacer a través de herramientas y de tecnología. Eso es algo que muchas empresas en Latinoamérica, y de hecho estos datos vienen de Latinoamérica, están hablando de que el 75% es a su prioridad. Luego hablamos del tráfico web, luego hablamos de los ingresos provenientes de los clientes existentes. Entonces cuando uno mira estos tres temas y se da cuenta que esto calza perfecto para un CRM, ¿por qué le dejamos esa decisión a tecnología? La labor de tecnología es dos. Una, asegurarnos que el producto, que la operación funcione, que tengamos los sistemas andando. Pero la realidad es que ese sistema está diseñado en este caso para esto, para convertir una conversación inicial en una conversación donde hay un intercambio de dinero. Y eso, o sea, lo podemos manejar a través de un CRM hoy en día. Tal cual. Hay que, creo que en estas primeras preguntas que hemos estado conversando, sobre las cuales hemos estado conversando, es sacarnos ese concepto de que un CRM es un almacenador de datos. Un almacenador de datos a lo cual voy a usar para controlar qué está haciendo mi equipo de ventas. Y más bien pasar a un enfoque que un CRM me debe a mí ayudar y a mi equipo a facilitar convertir oportunidades en clientes. Correcto. O sea, el origen del sistema sí es. Y digamos, ese fue un poco la confusión, porque la principal, o digamos, la función más básica es ser esa base de datos. Necesitamos dónde poner toda nuestra data. Perfecto. Pero eso lo podemos hacer hoy en día y ahí es donde se genera la confusión. Ah, entonces esto lo hago en una base de datos de tecnología, con campos, con código, o esto lo hago en un Excel, o esto lo hago en un cuaderno. Y ahí es, el primer cambio es una base de datos que esté disponible en un ambiente seguro. Hoy en día el que no esté en la nube ya está fuera de contexto, así que hay que ponerlo en la nube. Y luego pensar es, ya tengo la data, listo, ¿ahora qué hago con eso? Y ahí es donde entra el valor del CRE. Es manejar desde dónde encontrar a mis contactos, desde cómo llevarlo a que hable con alguno de mi equipo de ventas, desde cómo mi equipo de ventas se relaciona constantemente, hasta cómo cierro un negocio y cómo lo logro transformar después en un embajador de mi marca enfrente a otros clientes. Tal cual. Acabas de mencionar algo súper importante y es antes de que pasemos a abordar el tema de cómo un CRM moderno ayuda a los equipos de ventas a vender mejor. Hablemos un poco de cómo escoger un CRM. Al menos, qué insights importantes son necesarios al momento que ya seas una startup, ya seas una pequeña empresa o una gran empresa, tienes que tener en cuenta hoy en día para poder escoger un CRM. Ya me quedó claro de que tenemos que descartar esta idea de me pongo a hacerlo yo mismo. No. Sí, eso no va. Pero, ¿qué otros criterios tengo que tener en cuenta al momento de seleccionar o escoger el CRM adecuado para mi negocio? Yo diría que hoy en día tiene que estar en la nube y lo que mencionabas un rato. Si no está en la nube, no existimos. Es algo que quita flexibilidad, es algo que es demorado, que le va a traer más carga a tecnología. Hoy en día la nube ya se encarga de tomar todos esos temas de que no se caiga, que esté siempre disponible. Y en el contrato uno dice, mira, garantízame que esto está arriba tanto tiempo y estamos felices. Entonces nos quitamos y cerramos de cabeza. ¿Cuántas empresas habrán parado porque no tenían un CRM en la nube? No, yo tuve, mira, conocidos casos acá en Colombia donde hablamos y llegan todo el mundo a trabajar un lunes ocho de la mañana y resulta que durante el fin de semana algo pasó al servidor donde ellos tenían su CRM creado localmente y nadie puede acceder a la base de datos. Y todo el mundo dice, pues, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos para la casa o qué? Y pierden un día de productividad o unas horas, lo que sea, por tener una falla en un servidor que es común. O sea, tampoco podemos crucificar a tecnología. Esto también hay que hacerle mantenimiento. Esos equipos hay que hacerles una serie de actualizaciones. Entonces, eso a veces nos generaba la caída del sistema por dos, tres horas pero justo las dos, tres horas que el equipo de venta está esperando esa herramienta ya no podemos tener esa dependencia. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, yo te diría que a pesar de que no sea un tema si necesitamos el tema necesitamos ver el área de seguridad. Cualquier solución acá estamos poniendo data sensible. Estamos hablando de un teléfono, de una dirección. Probablemente algún tipo de factura o alguna otra data que es importante para mi negocio pero que no quiero que todo el mundo la sepa. Entonces, hay que tener cuidado quién es ese proveedor, qué certificaciones usa, con quién trabaja hoy en día para que eso también nos dé como esa tranquilidad de que en el momento de que tecnología pregunte yo tenga credenciales y decirle, mira, yo como marketing, yo como ventas lo evalué y tengo estas credenciales que cualquier proveedor hoy en día debería entregar esas credenciales que son certificaciones internacionales para saber que manejamos la data de la mejor manera posible. El otro punto es un tema de escalabilidad. El CRM a veces buscamos ese traje a la medida que sea exacto y que cumpla exactamente con lo que queremos pero bueno, hoy estamos viviendo una situación de cambio, de transformación también en el mundo y muchos de esos que hicieron el traje a la medida pues hoy adelgazaron un poquito o engordaron un poquito y ya no nos sirve ese traje. Entonces, es un CRM es algo que sea adaptable que cuando yo necesite crecer crezca conmigo, cuando necesite crecer también lo pueda ajustar a ese tipo de modelos. Esa flexibilidad es clave. Y lo último yo creo que es importante yo no he conocido a nadie que mire una revisión de CRM y no tenga que ir a hablar con finanzas a explicar qué va a hacer con el dinero que le van a dar. Entonces, también que tenga un modelo de precios que sea flexible y se adapta a esa realidad. Y eso también ha sido un cambio notable. Años atrás, por eso solo las empresas grandes podían tener un CRM porque era prohibitivo, porque hablábamos de mucho dinero. Hoy, la verdad que el modelo de CRM debería ir acorde a tus necesidades. Y algunos que pueden empezar incluso gratis y a medida que vas creciendo y viéndole valor, te ofrecen funcionalidades de pronto que tienen un costo adicional. Y eso es importante, que tengas posibilidad de ir creciendo y que la herramienta crezca contigo. Buenísimo. Ok, vamos a hablar un poco de las funcionalidades que tiene que tener un CRM. O sea, ¿qué debo buscar yo hoy en un CRM moderno? ¿Qué debe incluir Camilo este CRM? Listo. Entonces, bueno, acá lo que están viendo es algo que es una metodología que HubSpot y los dueños de HubSpot realmente crearon hace unos años, unos 15, 16 años, que es el Inbound Marketing. Y, bueno, acá no es descrestar y salir a relucir conceptos, es simplemente hablemos de marketing de contenido. Es, nuestro usuario cambió, ese usuario o ese vendedor que antes se las había todas y que el cliente tenía que obligadamente hablar con él para hacer una compra, ese modelo ha ido desapareciendo. Hoy en día nuestros clientes, nuestros prospectos tienen mucha más información incluso que algunos de nuestros vendedores porque tienen el poder de internet. Es un cambio notable. Este dispositivo, este celular hoy te da acceso a millones de páginas web, de reviews, de conversaciones donde ya probablemente en vez de llamar al vendedor o en vez de empezar en Google vas a empezar en un grupo de WhatsApp y vas a preguntar amigos, ¿quién de ustedes usó un CRM y cuál me recomiendan? Ahí va a empezar esa conversación que antes empezaba con una llamada a un vendedor. Entonces, tenemos que entender que esa realidad ya es completamente distinta y basado en eso lo que queremos nosotros es que primero logremos estar presentes en ese ambiente. Entonces, ese ambiente se llama atraer los clientes y eso es contenido básicamente. Es darle un valor sin buscar nada a cambio y que el cliente se vaya enamorando de la forma en que nosotros le damos valor a ese negocio y es poner herramientas gratuitas y es entregarles, por ejemplo, calculadoras de costos y es construir espacios donde mi prospecto puede ir y conocer información. Entonces, el CRM en ese primer espacio su principal rol es saber qué actividades está haciendo el cliente o el prospecto con ese contenido. porque eso es lo que me va a permitir después pasar al siguiente paso. Y ahí hablamos, por ejemplo, de tener claramente unos correos, una información, pero también de empezar a conocer su comportamiento cuando interactúa con nuestros activos digitales. Si entró a la página web, dónde hizo clic, si vio a la página de precios y claramente documentar todo esto para hacer la vía más fácil al equipo de ventas. Luego que ya logramos empezar esa conversación, que ese cliente venga a nosotros y diga, quiero trabajar algo, me interesa tu producto, lo que queremos que el CRM haga era medir esa interacción o es medir esa interacción. Esa interacción al principio todavía no es un negocio, está empezando a ser una conversación, es como una intención. El CRM tiene que documentar esa intención, dársela a ventas, ventas tiene que ser muy ágil, calificando, validando la información, dándole la respuesta al cliente lo más rápido posible. Entre más tiempo pase, es más complicado para mí. Veamos un segundo que llegó mi hija acá. Las nuevas realidades. Entonces, se me perdió el hilo. Bueno, listo, cuando le entregamos esa información a este vendedor. Herramientas para interactuar. Perdóname. Entonces, en esa interacción es la posibilidad de que él pueda, por ejemplo, hacer llamadas desde ese CRM, de que él pueda crear sus notas, crearse actividades, crear después un paso más avanzado que llamamos automatización. Y es simplemente personalizar esas comunicaciones, hacer que ese cliente sienta que está con la persona que le genera confianza, que le responde sus dudas. Y por el otro lado, que ese vendedor también pueda ya crear un negocio. Y diga, este es el negocio, está en la etapa uno y cómo le pueda hacer seguimiento a partir de eso. Y luego ya hablamos de que el vendedor fue exitoso, usó esas herramientas para lograr generar esa conversación, automatizar esos flujos y logre pasar a una etapa de deleitar. Y es básicamente contenidos inteligentes para el cliente. Entonces yo ya afirmé qué bueno que en el momento que el cliente hace la firma de un contrato, por ejemplo, automaticemos el envío a un correo donde le diga, mira, bienvenido a nuestra plataforma, bienvenido a nuestro producto, a nuestro servicio. Y que sea automático, que no tenga que ser un proceso cada vez que, ay, se me olvidó. Y ahí empezamos a dar dos experiencias distintas. Y luego es empezar a medir o ese CRM nos tiene que ayudar también a ver si hay, por ejemplo, un ticket. Si alguien que es un cliente nuestro tiene alguna pregunta, alguna consulta, alguna queja, que pueda crear un contacto que vaya a un correo y alguien del equipo de servicio al cliente pueda ponerlo y en el CRM consolidemos también que un cliente que está satisfecho hoy tiene un problema y ya lo que nos permite y la magia de esto y por eso acá lo ponemos en el centro es que va a ser una sola ventana de información, una sola ficha de información. Así que cuando ya vayamos a dar ese servicio al cliente ya sabemos quién es, cuándo compró, a qué precio compró, a quién le compró, cuándo tiene su queja, si le hemos hecho seguimiento al tiquete y así vamos empezando a hacer girar esta rueda. La idea es que esto vaya girando a mayor velocidad, mejor, pero más clientes trangamos, más velocidad le vamos a dar a esta rueda que vemos acá. Tal cual, o sea, hoy en día un CRM moderno debería permitirnos hacer esta gestión unificada de todos los contactos, independientemente de en qué etapa se encuentra del proceso de relacionamiento con nuestro negocio, ¿no? Si estamos hablando de esta etapa de atracción, estamos hablando de alguien que quizás todavía no nos conoce, entonces el CRM debería facilitarnos herramientas para poder empezar a relacionarnos con esa persona, ganarnos su confianza, empezar a establecer esta relación, como bien lo mencionaste, a través de contenidos de valor, y el CRM debería gestionar todas estas herramientas, ¿no? Integrar anuncios, videos, publicaciones en blogs, redes sociales, estrategia de contenido, ¿no? Correcto, ahí. Esto es lo que normalmente le llamamos como CRM de marketing, porque atracción es algo de lo que se encarga marketing, ¿no, Camilo? Exactamente. Entonces ahí, yo creo que hay un punto interesante también y es históricamente cuando hablemos de CRM casi siempre vamos a ver un embudo, que es como vamos a atraer masivamente, luego vamos a desarrollar, a cultivar esas relaciones, luego vamos a cerrar y ahí se termina el embudo. Nosotros rompemos un poco con el embudo por una razón muy sencilla, cuando un cliente compra no se termina la relación, muchas veces yo creo empieza la relación y un CRM o los CRM tradicionales no permitían ir más allá. Entonces, y vi un caso acá de una compañía que se encargaba de prestar un servicio de limpieza a otras compañías y una de sus ocasiones tenía el CRM con el embudo tradicional, el vendedor cerró un negocio, lo que había prometido no era lo que el cliente de verdad, bueno, perdón, lo que prometió era mucho más allá de lo que podía entregar la compañía y obviamente el cliente empezó a quejarse, a quejarse, a quejarse, esas quejas eran a través de correo, el vendedor pues obviamente trató de manejar la situación sin notificar al gerente y un día obviamente entró una persona del equipo de marketing, sacó una oferta nueva y dice oye, como eres nuestro cliente, ¿por qué no también compras este servicio adicional? Te imaginarás el correo del cliente cuando dice ¿cómo te atreves a ofrecerme un nuevo servicio cuando llevo un mes peleando por un contrato que firmé? Entonces, lo que buscamos con que sea cíclico es uno, que no se nos ocurran esas situaciones, pero también vuelvo al punto y acá cierro la parte de lo que quiero conversar acá es a ese punto de la conversación de WhatsApp con mis amigos. Cuando yo hablo de deleitar, probablemente en esa parte ya lo que puedo decir es cuando ese cliente está satisfecho y está en ese grupo de WhatsApp va a decir ¿quieres un CRM? mira, habla con la gente de Hubspot porque me dio un servicio, bueno, con la empresa que le dio un servicio espectacular y no lo dudes. Entonces, ya eso acelera esa rueda y ya marketing ni siquiera entra en esa conversación, ya hizo su trabajo y eso nos sigue trayendo clientes, nos sigue trayendo clientes. Yo creo que un punto súper valioso de lo que encuentro de un CRM moderno hoy en día es que de la posibilidad a mi equipo de ventas de tener más contexto de con quién va a conversar sin haber conversado con esa persona. Por ejemplo, que yo, si estoy en el lado de ventas, me llega un prospecto generado por marketing, lo tradicional y lo que yo veo muchísimo en el mercado es a ventas le llega un nombre y un teléfono y juega a telas y empieza a llamarlo y empieza a ver cómo tú lo persuades y lo convences de comprar algo, ¿no? Pero si desde marketing tú estás recolectando sus interacciones de esta persona, las interacciones de esta persona y las estás almacenando en un CRM y luego le transfieres toda esa información al equipo de comercial, entonces yo ya no solamente voy a tener un nombre en teléfono, quizás voy a tener cuál fue la última página que visitó, cuál fue el último contenido que descargó, qué tipo de emails abierto y me voy a hacer cuál es su perfil en LinkedIn, qué rol tiene en su trabajo y me voy a hacer una mejor idea de esa persona, voy a entender mejor sus dolores para poder hacer un approach mucho más humano, mucho más consultivo. Yo estoy completamente de acuerdo y creo que todos en nuestra vida hemos experimentado de hecho lo contrario, cuando hablamos de esas empresas que implementaron sus CRMs, que invirtieron millones de dólares, todos sabemos cuál es esa, porque hemos tenido que llamarla alguna vez, porque probablemente nos prestó un servicio, esa primera llamada digita tu número de identificación o tu número de teléfono y uno lo hace, uno sigue unos pasos y al final llegas a la persona que finalmente te atiende y te dice ¿cuál es tu nombre? Y tú como pero si acabo de hacer siete pasos donde me autentiqué tres veces, ¿qué sucede? Y si tienes mala suerte y se te corta la llamada, vuelves a llamar y es como ¡ah! De nuevo el proceso y nadie entiende que tú ya fuiste alguien que llamó, que tú ya estuviste en contacto, que tú ya eres un cliente. Entonces eso te demuestra que cuando implementamos esas mega herramientas, lo importante es entender ese camino del cliente, cuál es ese camino que el cliente va a tomar cuando interactúe con nosotros y hacia dónde lo queremos llevar. Se trata de empoderar la organización. Por ahí ya vi que tenemos una pregunta en el chat, alcancé a verla ahí de reojo. Pero alguien decía mi equipo de tecnología es el único que está evaluando esto. Resulta que un CRM no es solo tecnología, tampoco es solo marketing. Es tecnología, es marketing, es finanzas, es servicio al cliente. Todos tienen que estar en esa conversación porque es el canal de comunicación hacia tus prospectos y hacia tus clientes. Entonces, es una inversión de todos, es una dedicación de todos, es un compromiso de todos hacer que esto funcione. Buenísimo. Avancemos a hablar de casos reales en los cuales tú has visto que un CRM ha impulsado el crecimiento de un negocio. Yo tengo muchos casos no sé qué, pero... No, la verdad que muchísimos, pero bueno, les puedo contar acá, también hacemos varios estudios y creo que tú vas a compartir la presentación, Eduardo, ¿verdad? Con las personas que asistieron hoy. Tal cual, tal cual. Ahí yo quería dejarles un link para que vean el artículo completo. Nosotros medimos muchísimo, nos gusta muchísimo la data, hacemos encuestas de a veces 3.000, 4.000 compañías en Latinoamérica preguntándoles acerca de por qué deberían y es un CRM y el principal tema es el retorno de inversión. Por cada dólar invertido en un CRM la verdad nos retorna 5 veces más. Eso es increíble, es decir, nos ordena la casa, nos ayuda a mejorar. Y algo interesante es que en Latinoamérica 75% de las empresas hoy no cuentan con un CRM, entonces hay una oportunidad gigantesca de mejorar, de vender de una mejor manera. Y la verdad también el flujo de caja se incrementa porque podemos vender mejor, porque podemos hacer ventas más rápidas. Y ahí yo les quiero dar un par de casos. Nosotros hemos visto que uno de los temas o de los sectores donde tenemos mucha acogida es el sector inmobiliario. El sector inmobiliario es una venta difícil, es una venta donde hay, es un ticket grande, es decir, estamos a punto de hacer una compra que probablemente uno hace dos o tres en la vida cuando uno compra una casa. Y la gente se toma su tiempo, se informa, son procesos que a veces duran meses para cerrar una venta. Y encontramos una inmobiliaria que estaba, tú la mirabas desde el punto de vista de tecnología, era increíble, hacían showrooms 3D de las propiedades, hablaban ya de los mejores proyectos con última tecnología en construcción, con diseños arquitectónicos geniales, pero estaban perdiendo plata porque su ciclo de venta era de 6 a 12 meses y necesitaban recuperar capital de hecho en 6 meses. Y hablaron con nosotros, nosotros un poco vimos que el principal problema era que tenían todas esas herramientas muy bonitas, tenían una página web también último nivel, pero no tenían a quien enviársela, no tenían un proceso de seguimiento y de cómo contactar a esos clientes. Y ahí les ayudamos a organizar un poco la casa, en traer toda esa data, en empezar a usar herramientas para contactar a esos clientes y luego hacer un seguimiento y en hacer que el vendedor de verdad documentara esa tarea para que viéramos dónde estaba la falla. Y ahí nos dimos cuenta que habían dos temas interesantes que quisimos corregir, era el primero, el vendedor a veces no da la información, hasta que no vengas y veas el apartamento o la casa, no te entregó información y eso los estaba matando porque los competidores sí lo hacían. Entonces cambiaron eso muy rápido y eso les incrementó en un 20% la tasa de cierre. Y el segundo tema que era crítico era que los clientes a veces llamaban y el vendedor estaba en una visita, estaba en otro lado, no llamaba inmediatamente, se tomaba un día, dos días y ya cuando llamaba la verdad ya había otro muchas gracias. Entonces toda esa inversión que hicieron en tecnología, en cosas muy interesantes, al final cuando un cliente llamaba eran 24 horas y hoy en día si pasa más de 5 minutos ya empezamos a correr riesgos con ese contacto de que empieza a buscar otras soluciones y otras alternativas. Y el CRM lo que hizo es a medida que entraba ese contacto llenaba el formulario que estaba en la página web. Ahora, pues en ese caso lo hicimos con HubSpot, automatizamos ese contacto, le llegaba un correo directamente a su vendedor y le creaba una tarea adicional. Entonces, como que lo perseguíamos virtualmente al vendedor y se le vencía la tarea y le generaba de una vez un correo al manager o al gerente y si no podía el vendedor el gerente llamaba y logramos reducir el tiempo de 24 horas a menos de 5 horas lo cual pues es bastante bueno hay campo para mejorar pero pues eso le ayudó también a mejorar su nivel de ventas. Uno de los casos que yo tengo fresco en la cabeza es en el sector educación el tiempo que se demora el equipo de ventas hacer seguimiento a los prospectos interesados en estos programas educativos ya sea pregrado o posgrado incluso con posgrado es incluso más 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 drástico más desesperante por decirlo de alguna manera. Teníamos un cliente que el equipo de ventas hacía muy bien el primer follow up y lo hacía casi inmediato hacía muy bien el segundo follow up hacía muy bien el tercer follow up pero ahí se daban por vencidos y perdían una gran 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 oportunidad de cierre porque sabemos por las estadísticas y por la experiencia que el vendedor se rinde al primer segundo intento pero los usuarios quizás la primera vez estaban ocupados la segunda vez también los agarraste en un mal momento la tercera vez también y resulta que en un estudio que hicieron en Harvard recién al séptimo octavo intento obtenías tu respuesta de los usuarios y eras persistente pero no invasivo ojo persistente pero no invasivo ¿no? entonces el CRM de alguna manera con estos asistentes virtuales empezaba a hacerle el seguimiento que el vendedor no hacía porque obviamente también tenía que atender otros leads pero tener un buen CRM te ayuda justamente a darle soporte a tu equipo de ventas para que hagan estos seguimientos de una manera mucho más natural incluso hasta mejor que el mismo equipo de ventas ¿no? porque ya creas estas secuencias y de relacionamiento y logramos recuperar casi hasta 30% de estos leads que se perdían porque al segundo o tercer intento se dejaban de hacer seguimiento ¿no? y solo con esa acción casi que conseguimos 10 a 15% más cierres esa es una de las tantas otras oportunidades que a veces están ahí no las vemos ¿no? pero cuando empezamos a meter tecnología y a estandarizar procesos como bien lo mencionaste podemos eliminar estas fricciones y sacar mejores oportunidades de ventas y aumentar sobre todo la productividad de nuestro equipo comercial ¿no? De acuerdo Eduardo yo quiero hacer una invitación a todos los que están participando no olviden que tenemos un botón abajo que se llama QIA en inglés preguntas y respuestas ya tenemos dos pero por favor dejen las respuestas hablábamos de dejar 20 minutos al final yo creo que podríamos ir transicionando a responder algunas de esas tenemos dos pero por favor este es el momento ¿qué les gustó? ¿qué dudas les quedan? este es el momento de ponerlas ahí y las vamos a responder entonces no sé si tú quieres leerlas Eduardo y ahí vamos conversando acerca de esas preguntas hay algunos que nos han dejado en el chat ¿no? sí tenemos chat y tenemos sí pero lo normal es que nos dejen aquí en preguntas y respuestas o Q&A en su en su plataforma de Zoom que ven donde la cual se están conectando y como dice Camilo este es el momento entonces vamos a empezar a resolver estas preguntas aquí Andrés Agurto nos pregunta en mi empresa el gerente de IT quiere desarrollar justamente aplicaciones que ya están elaboradas programas de envío de mailing CRM quiere decir lo que el equipo de marketing debería decir con herramientas que la empresa no cuenta IT de hecho es es quien está a cargo del proyecto de la página web sin que la participación de marketing está bien eso ¿qué opinas Camilo? Describiste un mundo que me da escalofríos la verdad no no está bien esto no es no es un proyecto de TI lo hablábamos ahorita es un proyecto de toda la compañía creo que lo más importante no es reinventar la rueda y ahí yo te invitaría pronto a traer a tecnología no tratar de generar fricción o una conversación incómoda con ellos sino más bien mostrarles que el ciclo de clientes es lo más importante y que marketing debe tener voz en esa conversación y también traer a ventas y apoyarte con otras áreas para que entre otras áreas le hagan ver a tecnología que puede que estén tratando de crear algo que ya existe y tecnología debe tener mejores cosas que hacer de seguro en esta época donde todos queremos modernizarnos el poder no sacar herramientas no debería ser la tarea de tecnología así que Andrés esa es una conversación difícil que vas probablemente a tener que tener pero hay que hacerlas hay que pedir ese espacio en la mesa porque lo contrario si ellos no entienden todo ese ciclo todo ese trabajo que tú haces en marketing el problema es que vas a estar obligado a usar una herramienta que probablemente no te entiende ni entiende lo que tú quieres llegar o que tus clientes quieren lograr contigo entonces va a ser va a ser una solución de muy 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 corto plazo buenísimo Juliana Flores nos pregunta ¿el CRM debería ser una estrategia de toda la empresa o solo de una dirección específica? yo creo que toda la empresa tiene que estar involucrada sobre todo las áreas de marketing ventas y servicios que son las que principalmente tienen relación con el cliente ¿tú qué opinas Camilo? pues a mí me encantó que Juliana no sé si lo dejó lo dejó sin la sin el signo de pregunta así que no sé si nos estaba apoyando o es la pregunta pero asumamos que es pregunta sí es un tema de toda la empresa y algo que quiero de verdad que se lleven hoy incluyan a la persona que está al frente del diseño de la página web incluyan al vendedor incluyan de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba porque al final esa es una herramienta para que la use el vendedor muy pocas veces un gerente general un CEO de una empresa se sienta a escribir las notas de su reunión con otro cliente eso es muy raro que pase debería pero no pasa entonces incluyan en eso a los usuarios finales y a partir de ahí tomen las mejores decisiones hagan pilotos prueben nosotros invitamos mucho a probar y por eso damos HubSpot gratis para que la gente use el CRM y si les gusta sigan usándolo y nuestra promesa es que es gratis mientras usted por vía y eso dice en nuestra página web mientras estemos acá HubSpot va a ser gratis en el CRM Buenas Claudia Jara nos pregunta ¿qué tan importante es ahora implementar un CRM para el sector educación? ¿qué beneficios a corto plazo podría lograr? Uf eso está buenísimo yo tuve una conversación esta semana no les puedo contar porque estamos trabajando todavía fue acá en Colombia con la institución educativa que me dice obviamente no estoy dando clases estoy pasando un modelo virtual estoy transicionando todo este tema de gestión del cambio y estoy preocupada es porque ¿qué voy a hacer con mi proceso para el siguiente semestre? ¿ya cómo voy a entrevistar a mis candidatos? entonces lo primero que le mostramos fue herramientas como Google Trends como decirles ¿dónde están tus usuarios hoy en día? y algo interesante fue que las búsquedas de educación en Colombia por lo menos aumentaron en las últimas dos semanas y eso se da por un fenómeno de que ya no hay la posibilidad de obtener la información físicamente y ella todos los activos digitales que había construido eran basados en únicamente proceso de admisión no en atraer nuevos potenciales prospectos entonces fue el momento en el que ella dijo si yo no cambio y no ajusto ahora mi modelo voy a perder el proceso de admisiones y eso pues es un problema y lo otro que le gustó es me generó también un ancho de banda en no tener esos procesos y tiene tiempo hoy en día para generar contenido entonces está generando contenido los está apoyando una agencia en Colombia digamos para darle las mejores prácticas de cómo hacerlo de cuál es la mejor forma y por eso Impulse juega un rol fundamental en cuando hablamos de CRM es darles las mejores prácticas enseñarles a generar contenido pero si hay un momento que debemos aprovechar es este porque hay una para obligatoria y es el momento de repensar cómo estamos dirigiéndonos hacia nuestro público objetivo así que en el sector de educación Claudia es importante y dale dedícale un par de horas esta semana a bueno mañana que se nos acaba la semana dedícale el tiempo que puedas y no te vas a arrepentir es una muy buena decisión evaluar en este momento Sí bueno Claudia nosotros también tenemos muchos clientes en el sector de educación y te podemos decir que ahora para ellos tener un CRM no solo para ventas sino también para marketing y servicio les ha facilitado la vida porque trabajan desde cualquier lugar y pueden estar en tiempo real conectado con sus usuarios ¿no? y con sus clientes Luis Arrieta nos pregunta ¿Habstall tiene un módulo de marketing cloud? La respuesta es sí no quiero vender el día de hoy yo los de verdad los los quiero invitar a que hablen con Eduardo Eduardo tiene mucha experiencia trabajando con nosotros si les puedo dar más detalles o también vayan a hubspot.es que lo voy a poner en el chat para que puedan visitar y se den cuenta todo lo que ofrecemos ofrecemos módulo de marketing de ventas y de servicio al cliente y nos adaptamos pues al tamaño de las necesidades que ustedes tengan y a nivel de precio también existe esa flexibilidad así que sí lo tenemos y de hecho en Estados Unidos es el es el más usado en temas cuando competimos en otras compañías somos el número uno en Estados Unidos siempre me hacen también a mí esa pregunta cuando brindo soluciones de CRM y automatización a mis clientes que están comparando obviamente siempre es bueno comparar el CRM de HubSpot con otras soluciones como como Salesforce como Dynamics como como NetSuite yo sé que las comparaciones a veces pueden resultar odiosas pero ¿cuál dirías tú que es una de las ventajas competitivas de HubSpot versus otros CRMs ¿no? Uf eso es eso es una muy buena pregunta yo les diría la flexibilidad es clave para nosotros lo segundo es que nosotros tenemos un concepto nuevo que es esto que hablamos del inbound marketing de este ciclo de tener información clara y yo les diría que el tercero estamos muy de la mano a nuestros clientes les doy un ejemplo muy sencillo nosotros la forma que estamos enfrentando la contingencia actual fue ser muy abiertos con nuestros clientes y decirles miren en este momento algunas funcionalidades por ejemplo el hacer X número de llamadas directamente desde HubSpot o el tener límites en cuanto al envío de correos era algo que empezábamos a cobrar y volteamos a los clientes y les dijimos miren en esta situación que todos tienen que estar remotos nosotros no los queremos forzar a sacar más dinero para trabajar con nosotros y anunciamos que dimos nuevas herramientas gratuitos las añadimos a nuestras funcionalidades gratuitas y cualquiera hoy en día puede trabajar remoto hacer ventas remoto usando herramientas de HubSpot mientras dure la contingencia lo vamos a tener ahí vamos a ver cuánto podemos aguantar obviamente haciendo eso pero es una compañía que piensa en sus clientes pensamos muchísimo acá algo que los invito también les voy a dejar mi correo directamente acá en el chat también somos muy transparentes pueden hablar con nosotros en cualquier momento yo los invito a evaluar los invito a ver otras opciones realmente nuestra competencia no va a ser ir a tratar de hablar mal de otros va a ser mucho más contarles lo que hacemos diferente y eso sí entendemos el mundo social entendemos el mundo de la nube entendemos dónde están los clientes y si se dan cuenta y miran nuestra página fácilmente se pueden enamorar del producto porque tenemos ya todas esas mismas herramientas que vendemos comemos nuestra propia comida digámoslo así o sea no es que por detrás nosotros tenemos otro sistema diferente vendemos lo mismo que usamos para atenderlos a ustedes tal cual tal cual un consejo que yo daría ahí antes de pensar en la tecnología que vas a usar independientemente si es HubSpot u otra piensa primero en identificar bien claramente cuáles son los puntos de fricción que quieres resolver con un CRM o cómo quieres mejorar la productividad de tu equipo de ventas o cómo quieres mejorar la relación con tus prospectos y clientes en si tienes los procesos adecuados para poder sostener un CRM porque un CRM te va a obligar a implementar procesos yo he visto muchas empresas en donde tienen el super Ferrari sin embargo lo usan casi al 5% o 10% ¿por qué? porque la compañía no tiene una mentalidad de polera en el centro al cliente ni mucho menos estaba preparada para adquirir un Ferrari ¿no? entonces he visto de esos me encuentro muchísimos casos por eso yo siempre le recomiendo a nuestros clientes antes de pensar en qué tecnología usar primero pensemos en si mi negocio tiene la mentalidad de colocar el cliente en el centro y si tengo los procesos establecidos para poder luego automatizarlos y facilitar esa experiencia de relacionamiento con el cliente y finalmente busco la herramienta que mejor se adapte a esos procesos que me permita lo que mencionábamos antes ¿no? la escalabilidad la flexibilidad ¿no? y todas esas ventajas que nos da en este caso herramientas o tecnologías como HubSpot ¿no? a ver tenemos aquí más preguntas es el momento de dejar todas esas preguntas es el momento de dejar todas esas preguntas a ver Esteban nos pregunta si el CRM se aplica o si tenemos experiencia en implementarlo en el sector farmacéutico donde los clientes son hospitales clínicas IPS EPS pienso que tal vez en un negocio B2B no sé ¿qué puedes decirnos más al respecto? Sí yo diría desde si pensamos en un negocio B2B tenemos experiencias y tenemos varias hay algo que he encontrado que es muy interesante y es las farmacéuticas cuidan mucho y nos hacen firmar acuerdos de confidencialidad entonces no te puedo decir los nombres lamentablemente pero si es un modelo muy común es muy común tener eso eso es lo que encontré uy se disparó el Google acá son experiencias que si hemos tenido implementación de CRM que si definitivamente es algo que se puede dar valor ahí estamos a punto de publicar un caso de una EPS la tercera más grande en Colombia que está trabajando con nosotros y que tiene justamente ese modelo de trabajo donde necesita ir a hospitales al sector salud y darles un servicio diferente algo que nos causó curiosidad fue que al hacer eso la venta también en los hospitales es distinta entonces ahí hablamos un poco de flexibilidad esto no es una llamada y esto es un proceso por ejemplo donde compras va a pedir mucha información entonces dentro del CRM lo que hicimos nosotros fue todos los artículos todo lo que usaban para responder a RFPs para responder a invitaciones a licitación ya las teníamos cargadas para los vendedores y los vendedores simplemente dentro del CRM abrían daban dos tres clics y lo que antes les demoraba un día de investigación hoy ya estaba disponible en HubSpot y desde ahí ellos podían salir a presentar su licitación obviamente haciendo los ajustes del caso en temas de precios y propuesta comercial pero les cambiaba la vida completamente tal cual tal cual igual nosotros tenemos bastante experiencia en salud así que Esteban si quieres que te ayudemos más de hecho si muchos de ustedes tienen todavía preguntas consultas o quieren simplemente seguir la conversación nosotros también hemos abierto un canal en donde puede reunirse con nuestros especialistas todo lo que es inbound y CRM 30 minutos totalmente gratuito hablar sobre tu negocio tratar de entenderlo y ayudarte con algunas recomendaciones solamente lleva la conversación escribiendo en tu navegador bit.ly conversa con Impulse y ahí vamos a poder llevar esta conversación que estamos teniendo que está tan buena a algo más específico ya para hablar puntualmente de tu negocio de lo que tú quieres puntualmente saber Camilo se nos está acabando el tiempo estamos llegando a la parte final de este primer episodio la verdad que ha estado bastante bueno no sé si quieres dejarles algunas palabras finales a nuestra audiencia que la verdad que se ha comportado bastante bien haciéndonos sus preguntas muchas gracias primero por la invitación la verdad que muy contento de ver el interés y nosotros tenemos una presencia en toda Latinoamérica yo tenía planeado estar en Perú probablemente hacia esta época obviamente las condiciones ahorita no nos dejan hacer eso que hacíamos antes pero también adoptamos remoto y estamos muy contentos entonces yo les diría lo primero perdamos el miedo al CRM CRM no es algo que nos debería asustar es algo que nos debería emocionar entonces emociones se sientan que esta es una forma de arreglarles esos problemas que tenemos ese problema de que son siete correos para agendar una reunión con nosotros lo hacemos así como lo está haciendo Eduardo acá tienen acceso al calendario y agendan la reunión en el momento que les guste no más esas días y venidas despiérdanle el miedo lo segundo involucren a la compañía hablen con sus jefes hablen con sus vendedores cuéntenles que les con un CRM te beneficiaría si ya tienen uno le estamos sacando el provecho generen esa discusión al interior de sus compañías para mejorar y para buscar alternativas y lo tercero que les diría busquen ayuda en estos momentos yo sé que todos estamos en cuarentena estamos buscando aislarnos obviamente lo hacemos por una situación anormal pero busquen ayuda hablen con otros hablen con sus amigos Eduardo les está ofreciendo un espacio yo les acabo de pasar mi correo electrónico hablen ascensórense pidan de nuestro tiempo pidan que los ayudemos no se aíslen y no crean que esa es una decisión pues que nadie se puede enterar entre más con más gente hablen con más casos conozcan les va a ayudar a su negocio y solo si me das un minuto rápido alguien preguntó acerca de inteligencia artificial si la tenemos nos encanta la pusimos en nuestra herramienta te doy una idea rápida de cómo es el mejor uso de inteligencia artificial cuando un vendedor trata de ingresar un contacto y ese contacto ya existe Hopson le va a decir tranquilo acá ya están todos los datos ni siquiera pongas nada más y ese es uno de los principales problemas del CRM tal cual tenemos 50 mil contactos duplicados entonces no sabemos cuál es el real nosotros lo resolvimos con inteligencia artificial para darles un ejemplo así que si lo tenemos quiero terminar en tiempo Eduardo muchísimas gracias por la invitación sabemos que creo que vas a contar un poco de lo que viene pero gracias por invitarme verdad muy contento y ojalá en algún momento puedas estar también por Perú y podamos hacer algo también en vivo bienvenido bienvenido cuando gustes bueno a todos los que nos escucharon el día de hoy muchas gracias por unirse al Grow Master Podcast en vivo si quieren seguir la conversación como ya saben ahí les hemos compartido por el chat Camilo les ha compartido su correo nosotros les hemos compartido nuestro calendario para que reserven 30 minutos gracias Camilo por tus aportes yo soy Eduardo Eneke y nos vemos en el próximo Grow Master Podcast hasta luego buenas noches un aplauso para esta audiencia excelente gracias buenísimo gracias un aplauso para esta audiencia y nos vemos en el próximo